El presidente Petro desató anoche una tormenta política luego de anunciar frente a la minga indígena reunida en Cali su intención de convocar a una asamblea constituyente que apruebe los cambios que no le están caminando en el Congreso. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, pues le cuento que la oposición de una vez saltó anunciando que más que reformas, lo que Petro pretende es restablecer la reacción a su favor, que él no mencionó, pero que sus seguidores sí pedían mediante pancartas en la misma concentración. Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular del 2012 se respeta y la asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato.